Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Walking Dead Rock to Survival, en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir monedas gratis, lo primero en el mundo, cada vez que nos pasamos una fase, por ejemplo yo voy por la 9, una vez que nos hayamos pasado esta fase nos darán siempre más o menos entre 40 y 80 monedas, ¿vale? esta es la primera forma de obtener monedas, es decir oro, ¿vale? después en el mapa de carreteras muchas veces suelen aparecer misiones en las que podremos obtener también oro y la otra forma de obtener oro es viendo vídeos o consiguiendo ofertas, ¿vale? para las ofertas los vamos a ver ahora mismo, le damos a ofertas, ¿de acuerdo? y muchas nos van a pedir una serie de pasos y nos van a dar las monedas que nos dicen aquí que ponen coin, ¿vale? por ejemplo, si nos descargamos Mobile Strike nos pueden dar entre 387 y 1267 monedas con la condición de que lleguemos, por ejemplo, en uno al nivel 6 o en el otro al nivel 10 otras simplemente es simple descargar y abrir la aplicación y nos darán las monedas esta es otra forma de conseguir monedas después la otra forma de conseguir monedas le damos, es ver un vídeo, ¿vale? podemos ver, yo no he llegado a tener el límite de ver los vídeos no me ha llegado un límite me ha aburrido prácticamente ver vídeos ¿vale? una vez que el candadito se quite este que estáis viendo aquí una vez que este candado se quite podremos saltar el vídeo y se irán las monedas a nuestro buzón de recompensas, ¿vale? a lo que es el correo dentro del juego es otra forma de conseguir monedas ¿veis? ahora sí lo podemos cerrar nosotros le damos a cerrar y ahora nos dirigirá de nuevo al juego y aquí nos dice que se ha ido al buzón podemos ver tranquilamente otro vídeo vamos a ver otro vídeo para que comprobéis que podemos seguir viendo vídeos y lo que os digo una vez que ese candadito se quite tenemos que esperar ver el vídeo y una vez que el vídeo acabe como estáis viendo aquí y veamos el anuncio pues volverán a irse las monedas a nuestro buzón a nuestro correo, ¿vale? tampoco es que nos den una barbaridad ahora lo vais a ver no... no... no regalan ahí oro porque sí no... suelen tardar... van a venir aquí, ¿vale? a la recompensa os advierten que pueden tardar hasta dos días en llegar, ¿vale? unas veces van a llegar automáticos y otras veces van a llegar en dos días después también como siempre como estáis viendo aquí pagando pagando también podéis conseguir monedas aquí están un pase de 30 días por 11 euros prácticamente, ¿vale? un mejor imposible 111 euros no creo que nadie se gaste eso y aquí están los de las monedas gratis que es lo que acabamos de hacer, ¿vale? ahí lo veis es lo que acabamos de hacer otra forma de conseguir monedas si no me equivoco donde estaba esperarse que yo me centre de mientras que yo me estoy centrando aquí ha llegado la recompensa veis dan tres monedas por cada vídeo, ¿vale? como os estoy diciendo no es que nos vayan a dar 200.000 monedas pero algo es algo y si nos vamos al menú si nos vamos a opciones si no también podemos lo que podemos hacer es cambiarnos de región quedarnos siempre con la región en la que tenemos cambiar de región, ¿vale? seguro que quieres cambiar de región si te unes iniciarás un juego nuevo y se guardarás tu progreso en este además podrás utilizar las monedas que tengas en todas las regiones ¿vale? es para ir completando cogiendo monedas más fácilmente ¿vale? empezaré de cero pero cogeríais más monedas es una forma de coger más monedas cambiando región y uniendo en todas las regiones que queráis yo considero que os unáis a las españolas si queréis va a ser una manera de recoger más monedas y que las gastéis en vuestra cuenta principal en la región principal quedaros siempre con cuál va a ser vuestra región principal y es otra manera de ir consiguiendo las monedas de ir consiguiendo oro ¿vale? para después gastarlo pues en las ofertas ¿vale? que es para las que queremos las ofertas que merecen la pena para gastar monedas son esta las de reclutas premier o reclutas de élite ¿vale? y armas de élite ya en esta nos recomiendo que gastéis monedas ¿vale? o para armas o para personajes de élite o para los reclutas premier ¿vale? si no no gastéis las monedas ¿vale? la última opción no gastéis monedas ¿vale? son como máximo va a tocar algo de tres estrellas no merece la pena y luego está la tienda de insignia que cuando podáis tener yo tengo aquí ¿veis? insignia yo tengo cien de estas trescientos cincuenta de las otras cuando lleguéis pues podréis cambiarlas por reclutas de cinco estrellas de cuatro armas de cuatro estrellas objetos de élite ¿vale? entre otras cosas y luego está la tienda premium que es la que hemos visto antes que se utiliza el oro ¿vale? yo recomiendo utilizar este ¿vale? reclutas primeras reclutas de élite y si necesitáis armas porque lo veis muy necesitado aunque se pueden conseguir dentro del juego no fácilmente uséis esta pero principalmente las monedas para personajes de élite y reclutas primeras ¿vale? pues esas son las formas que tenéis de recoger monedas recuerdo el cambio de región ¿vale? en la que empezaréis un juego nuevo en cada región ¿vale? ahí está y podréis ir obteniendo monedas ¿vale? que se sumarán a las vuestras si tenéis mucho tiempo y vais jugando un poco en cada región y obteniendo regiones o solo para ver vídeos por si no podéis más vídeos en vuestra región pues vais cambiando a región veis más vídeos en los vídeos las ofertas si queréis también y como os digo en el mundo muchas veces nos dan monedas y al pasar la fase y muchas veces en las misiones de carretera también nos pueden dar monedas ¿vale? va a llevar tiempo acumular monedas si no le echáis dinero va a llevar tiempo ahorrar pero cuando podáis hacer una compra y una compra de las buenas de las grandes de las ofertas buenas es decir de vamos a ver aquí todo se compra con moneda también como veis en la tienda todos los objetos pero cuando podáis hacer una oferta de esta de 8200 por ejemplo o de 6400 os va a ser rentable para eso son las monedas jugar gratis va a ser lento vais a tardar bastante en conseguir las monedas pero os puede merecer bastante la pena esa paciencia bien pues esto era todo por el vídeo de hoy en cualquier idea road to survival era explicaros lo de las monedas nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo Gracias.